La elección de siete nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador causó distintas reacciones entre diputados y especialistas en leyes. Algunos diputados señalaron poca transparencia en el mecanismo de selección. Desde la postura del grupo parlamentario vamos, esta elección de magistrados no ha contado con el cumplimiento de los principios de transparencia, pluralidad y democracia. La diputada señaló que si bien se hicieron entrevistas públicas a los candidatos a magistrados, su partido no recibió los expedientes completos. El partido oficialista Nuevas Ideas refutó esta postura. Nosotros estamos haciendo todo dentro de los marcos legales, dentro de los marcos constitucionales. El abogado especialista en políticas públicas, José Marinero, señala que lo grave de esta elección no es solo el mecanismo de selección, sino el contexto en el que ocurre. Es un contexto donde hay un gobierno de facto, un gobierno que se ha perpetuado ilegitivamente en el poder, que ahora está eligiendo a unos magistrados que acompañan a aquellos que él mismo impuso. Señala además que hubo poca transparencia en el proceso. Ha ocurrido a espaldas de la ciudadanía. Ha ocurrido a espaldas también de la oposición democrática que está representada en la Asamblea Legislativa. Para la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de lo Constitucional, se designó al abogado Henry Alexander Mejía, quien fue propuesto por el partido Nuevas Ideas y estará en el cargo hasta 2027. Claudia Saldaña, Voz de América, San Salvador.